Después de hacer excelentes demos técnicos para las consolas de Sony y uno de los mejores juegos exclusivos de PlayStation VR, el estudio japonés de PlayStation Team Asobi tuvo luz verde para preparar un nuevo y ambicioso juego de Astrobot. Poco a poco el simpático robot se está consolidando como una especie de embajador o mascota oficial de PlayStation y el próximo 6 de septiembre será su prueba de fuego cuando Astrobot llegue como el que quizá es el juego más importante de PlayStation 5 en lo que resta del año. PlayStation Latinoamérica nos invitó a sus oficinas a probar casi una hora del nuevo Astrobot y nuestro primer acercamiento nos deja algo muy claro. Este juego va a ser un verdadero agasajo para los amantes de los juegos de plataforma y los fans más fieles de PlayStation. Astrobot parte de las bases que sentó el increíble tech demo Astro's Playroom que viene preinstalado en todas las consolas PlayStation 5. Estamos ante un juego de plataformas tridimensional en el que tomas el control de Astro mientras supera niveles relativamente lineales que van de un punto A a un punto B. Puedes esperar del nuevo Astrobot un formato muy similar al del juego gratuito de PlayStation 5. Astro puede saltar, flotar mientras dispara rayos de sus diminutas piernitas para atacar lo que hay abajo y dar puñetazos. Esas son las mecánicas básicas que son fáciles de entender, muy precisas e intuitivas. Los controles y la física de los movimientos de Astro son muy finos, de lo mejorcito entre los plataformeros tridimensionales. En total jugamos tres niveles principales de la campaña y un par de niveles de bonificación. Cada uno de los niveles tuvo su propia mecánica y sorpresas, pues entre la linealidad de los niveles hubo bastante espacio para la exploración y la búsqueda de coleccionables. Primero que nada debes saber que Tim Azobi lo volvió a hacer, entregándonos lo mejor del aprovechamiento de las funciones del control DualSense en un videojuego. Fue muy satisfactorio sentir la diferencia entre caminar en la hierba alta, la fina arena, el espeso fango, una dura placa de metal o chapotear en el agua. Jugar estos primeros minutos de Astrobot fue tan mágico como la primera vez que jugué Astro's Playroom. Las sensaciones que nos da el soporte háptico imprimen una inmersión tremenda que nos hace sentir junto al adorable robotsito. A nivel gráfico, el juego también luce genial, tanto por su dirección de arte como por la representación de materiales que parecieran existir dentro de la pantalla. En el primer nivel que jugamos descubrimos que en el juego final tendremos dos tipos de coleccionables, una serie de robots que están escondidos por todo el escenario y algunas piezas de rompecabezas. Astrobot está diseñado tanto para jugadores veteranos como para nuevas audiencias y toda la familia, por lo que estos niveles no tienen una enorme dificultad. Más bien el verdadero reto consiste en explorar al máximo para encontrar todos los coleccionables. Algunos de ellos implican uno que otro desafío plataformero más complejo para ser obtenidos. En ese mismo nivel nos encontramos con muchos elementos de agua y su mecánica insignia venía de una mochilita con forma de pulpo que llevaba Astro. Este artilugio le permitía flotar como un globo para dar saltos todavía más altos o llegar a plataformas lejanas. El segundo nivel incluyó un simpático perrito que nos daba el impulso de un cohete tanto al caminar como al saltar. Al igual que el pulpo flotante, le dio un toque distinto a las mecánicas plataformeras y al diseño de niveles. El tercer nivel nos presentó más bien una batalla contra un jefe, un pulpo gigante que, como es tradición en el género, nos presentó mecánicas distintas en cada una de las etapas del combate. En este caso usamos un gadget que nos entregó un par de guantes para dar largos puñetazos al oprimir los gatillos. Es pronto para hablar de la variedad de mecánicas de juego sin saber cuántos power-ups habrá en el juego final, pero lo poco que pudimos probar nos dejó clara la creatividad que hay tanto en el diseño de mecánicas como en el diseño de niveles y su estructura. Nos gustó mucho lo bien escondidos que están los robots que teníamos que rescatar y, por supuesto, muchos de ellos son easter eggs que hacen referencia a la gran familia de personajes de las franquicias de PlayStation. Aunque desafortunadamente no tenemos material para mostrarte todavía, además de estos niveles también probamos un par de retos de bonificación que presentaron desafíos plataformeros infernalmente difíciles. Si eres jugador veterano y experimentado, te alegrará mucho saber que Team Asobi pensó también en nosotros y tendrá estos niveles especialmente diseñados para quienes buscan un reto a la altura de los juegos más desafiantes del género. Mucho ensayo y error, saltos precisos y evitar montones de peligros fue lo que nos dejaron estos retos intensos que fueron una sorpresa de lo más agradable. En uno de ellos hasta pudimos manipular un poco el tiempo alentando lo que nos rodeaba y eso nos deja pensando en todas las locuras que habrá en el juego completo. Al final del día es muy difícil dar un veredicto sobre Astrobot con lo poco que jugamos, pero nuestra primera hora con el juego nos dejó claro que Team Asobi está poniendo su creatividad en un juego de plataformas que tiene el ADN de lo mejor de los juegos japoneses del género. En el juego final nos esperan más de 80 niveles, lo que nos deja ante una duración bastante considerable y comparable con lo que han hecho expertos en el género como Nintendo. En resumen, nos espera un juego completito y robusto cargado de sorpresas. Astrobot buscará convertirse en el juego familiar por excelencia de PlayStation 5, así como una bocanada de identidad para la marca representando a la mayoría de sus franquicias. Además de apuntar a convertirse en uno de los mejores juegos de plataformas del año, Astrobot buscará convertir al carismático robot como la mascota definitiva de PlayStation. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!